¡Amao Carrillo Fuentes, compa! Avionetas aterrizaban Cuando Carrillo llegaba Arranchó el Guamuchilito En la finca, en la aurora La gente activada Ya llegó el señor amado Plebada, no quiero fallar De la palma, limoncito Hasta el 5 de mayo Mucha gente armada Se oye a retumbar la banda Los cadetes le tocaban Una careada de boli Con unas cervezas Paseando en el tata Y arriba un Guamuchilito Navolando a Sinaloa, compa ¡Ajú, ajú, ajú! Los que no se acuerdan De amados De los jefes más pesados De Colombia por los cielos Estatizó de coca Terreno gadacho Nunca pudieron llegarme Quisieron extraditarme Fui el capricho de los gringos Pero eran más fuertes Los restos de mi madre Avionetas aterrizaban Cuando Carrillo llegaba Al rancho El Guamuchilito Y se había un problema Salían chicoteadas Una cruz lleva su nombre Amado Carrillo Puentes Descansando a Mochilito En la finca La aurora Con toda su gente La aurora Con toda su gente En la finca Y deăn La aurora Gracias por ver el video